Kirolipolisis, un gran colaborador contra los gorditos indeseados y sin riesgo alguno. Durante mucho tiempo hemos tratado de definir y moldear el cuerpo según nos convenga, parezca o simplemente los cánones de la moda de cada tiempo dicten lo que debe ser sin esos gorditos indeseados. Desafortunadamente nuestra estructura o distribución de la composición corporal muchas veces viene definida desde nuestra genética, que evidentemente se puede modificar con un estilo de vida adecuado o una actividad física intensa, pero muchas veces sin mucho éxito a pesar del esfuerzo que hagamos. Por ejemplo, una persona puede ser delgada si se cuida, sin embargo, en un cambio radical de estilo de vida junto con el descuido de su alimentación va a engordar según los estándares de algunos de sus familias. Tan solo basta con observar a las tías gorditas que acumulan grasa en cadera o abdomen, pues ten la seguridad de que esa forma estarás engordando esos rollitos al descuidarte por simple distribución genética, pero eso no implica forzosamente estar destinados al fracaso pese a cualquier cosa que hagamos en pro de evitar tal descuido y desfiguración corporal con esos gorditos indeseados. Por ello, así como muchos ámbitos de la vida, la tecnología ha jugado un papel importantísimo para modificar nuestras tendencias en comunicación, alimentaria, de convivencia, diversión y por qué no decirlo, hasta de estética corporal. La criolipólisis es el resultado de estos avances tecnológicos que nos ayuda bastante a decidir cómo, cuándo y dónde bajar, es decir, volverse selectivos para moldear la figura sin arriesgar la salud como lo puede ser una cirugía invasiva. La criolipólisis es muy noble en este sentido y de bajo riesgo, considerando que no existen tantas contraindicaciones para realizarla y mucho menos existe peligro alguno que pueda afectar tu salud a mediano o largo plazo, obteniendo resultados perceptibles desde las primeras semanas de aplicación, incluso hasta pasado un par de meses. ¿Pero qué es la criolipólisis? Es el resultado tecnológico de usar el frío para congelar y matar células adiposas en zonas específicas mediante un aparato que succiona la piel con grasa, es decir, no daña ningún otro órgano, si no hay grasa simplemente no succiona. Pero al succionar la zona indeseada, como si fuera una gran ventosa, va a enfriarse a temperaturas controladas bajo cero con el fin de que ese frío potente mate las células adiposas a través de la piel, sin afectar ésta con el uso de una membrana o gel especial anticongelante. Una vez muertas estas células, serán poco a poco metabolizadas o fagocitadas, sería el nombre correcto, por macrófagos, que son células especializadas del sistema inmunológico mediante apoptosis o muerte celular programada. Por ello es que los resultados se obtienen tras varias semanas con un solo tratamiento, lo cual es otra ventaja para las personas que no tienen tiempo de acudir a constantes e interminables sesiones semanales de otro tipo. Cuando concluye el tratamiento de criolipólisis, el cual es totalmente ambulatorio y no requiere mayores cuidados, la persona debe llevar una alimentación correcta y saludable, evitar tratamientos térmicos durante los primeros 15 días después de la sesión de criolipólisis y evitar la exposición directa a la luz solar en la zona tratada por al menos 15 días. En Svel Forever contamos con experiencia en esta gran tecnología de tratamientos de criolipólisis, la cual nos respaldan cientos de clientes satisfechos con sus resultados, muchos de los cuales incluso vuelven para continuar su moldeo estético corporal en otras áreas del cuerpo. Pero ojo, eso sí, no es un tratamiento para bajar de peso, tiene su limitante de resultados y es por ello básico que te acerques y acudas a una valoración para aclarar tus dudas y generar las expectativas realistas sobre los resultados. La criolipólisis debe ser acompañada de una dieta saludable si hubiera sobrepeso y obesidad y en estos casos será solo un tratamiento complementario al principal, el cual debe ser la dieta efectivamente, no es para escaparte de esta y cuidar tu salud. Hasta aquí dejamos este breve audio video, yo soy el licenciado de nutrición Oscar Martín Alaniz con diplomado en medicina bariátrica y si te interesa hacerte este tratamiento o deseas saber qué más opciones tenemos para control de peso y moldeo corporal, no dudes en contactarnos en svelforever.com diagonal contacto o en el whatsapp 55 39 01 80 56. Aclara todas tus dudas o incluso puedes agendar una cita de valoración sin costo alguno. Nos vemos en el siguiente audio video. Bye. Chau. Chau.